Música 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 ¡Suscríbete! 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 Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a hacer camino y armando un plan Solo compensarlo si hace... El impulso Oh yeah, ya me estás gustando aquello normal Todo mi gato te va pidiendo más Esto hay que tomar los ojos en un apuro Despacito Tirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te ayude si no estás conmigo Despacito Quiero darte a besos en un besito Firmar las paredes de tu lado Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Es tu ritmo Que le enseñes a mi boca Te daré favorito Favorito, favorito, baby Quiero sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso ¡Au! ¡Bren dámelo! ¡No sé qué estás pensándolo! ¡Llevo tiempo intentándolo! ¡Mamí, estoy guandidándolo! Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está matando de mi bam bam Ven pruébate mi boca para ver cómo te sabe Yo quiero ver cuánto amor y a ti te sabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el sabe Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me vas, tú sabes Reza, veo que eres mayor, con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero cuando hablo aquí tengo la piensa Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Si te pido eso, ven, lámelo Quiero bien bajar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le ensayes a mi boca Sabe que tu corazón es único, te hace bajo Y ya me ha volido, me ha volido Haciendo en una playa en Puerto Rico Haciendo en una playa en Puerto Rico Hasta luego ¡Gracias! Griten, hay bendito ¡Gracias! 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 Papacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito provocar tus gritos y que olvides tu apellido Música ¡Oh, sí! ¡D.Y! ¡Oh, sí! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar